Música Vamos a seguir en nuestro café y té y es que yo estoy aquí de chachar allá con mi amiga Eva Galvez porque aparte de invitada, ella es amiga, amiga de la casa y es como una hermanax, como decimos nosotros, Evax Sí, aparte yo pertenezco al término municipal Buenas de Estepona Claro, porque ella tiene casa en Estepona, casa en Marbella Se mueve por aquí, de hecho he visto una foto ya este fin de semana que tú has estado en el bazar de Cáritas de Marbella y el domingo en el bazar solidario también de Adana en Estepona todo navideño, he estado con el alcalde de Estepona el sábado Tú y él has pedido algo para la zona de Belén, ¿no? Sí, bueno, Belén no, mi casa está en Montevillarris se llama urbanización Finca Pernet y también tengo un pequeño local en el Centro Comercial Atenea que está al lado de Diana a que yo estaba resurgiendo bueno, tú ya sabes que todas las cosas tienen su ritmo, su moda, su todo pero con esta fábrica de cervezas que han puesto enfrente, con todo bueno, Estepona hasta que se sale, que es una frase que no es hecha es una frase auténtica y que no es tuya solo no, no, aquí llevan unos años que aquí a este pueblo le han hecho como tu casa cuando la coges y dices, tengo una casa bonita, tengo una casa en un buen lugar le voy a sacar partido bueno, pues a Estepona siempre ha estado bonita vuestras palallas son maravillosas pasear por aquí es estupendo pero ahora le han hecho un poquito más de brillo y sí, estuve saludando a tu alcalde a vuestro alcalde, al nuestro y bueno, pues siempre diciéndole un poquito la verdad es que yo pienso que es una figura que no debe ser sencilla tú desde que sales a la calle la gente te pedirá cosas claro, es que además si yo le digo al alcalde de repente que en mi calle hay un bordillo levantado ¿cuánta gente le dirá eso por la calle? hay que entenderlo y aquí tengo un agujero y aquí necesito no sé qué y aquí necesito no sé cuánto pero claro, como esto la Biblia nos ha enseñado que cuando necesitas algo hay que pedirlo pues normalmente la gente se lo pide pues alcalde el que no llora no mama, ¿no? se suele decir el que no llora no mama pero creo que también hay que saber llorar es un poquito cortante dirigir toda esta energía solo a una persona como es el alcalde cuando se la ve en eventos y tal porque yo misma lo hice y terminado de hacerlo de pedir unas farolas y demás yo dije coñis, este señor viene aquí estamos en un bazar solidario estamos colaborando estamos con ganas de consumir de comprar se acerca Navidad los regalitos y ahora ya le hemos yo incluida ¡pum! le echas el jarro de agua fría encima y a la hora ¿y cómo se te queda el cuerpo? bueno, pues lo siento la próxima vez cuando lo vea le diré ¿tiene usted una secretaria a mano o algo? mejor se lo pide a su secreto que apunte la carta de la barra vamos a hablar de ya que has mencionado lo de Navidad vamos a hablar de esa morriña navideña que a muchos le empieza a entrar ya desde ya yo he leído frases en Facebook que para mí son demoledoras dicen me encantaría dormirme el día 8 de diciembre despertar el 8 de enero ¿por qué? ¿cómo podemos animar a esa gente que odia? que odia que tiene manía la Navidad sí y esa es la palabra odio que es una palabra que a mí no me gusta usar en absoluto pero hay gente que le tiene un odio aferrimo a la Navidad y no lo entiendo porque yo sé que la Navidad cuando somos pequeños la vivimos de una forma muy especial cuando nos vamos haciendo mayores pues siempre falta alguien ese lugar en la mesa de Navidad está vacío hay que comprar regalos también se pueden hacer que si no hay dinero pues también se pueden hacer regalos se pueden hacer antes teníamos pañuelos de mano que ya prácticamente no se usan con nuestras iniciales bordadas que me parece que es algo de lo más romántico ¿pues ahora un pañuelo para el cuello? cositas para el cuello bufandas coger una cosa un bolso que tengas antiguo y tunearlo con un poco de ganchillo el que sabe y demás una calceta y regalarlo también cartas escribir algo bonito escribir algo bonito pues sí las cartas que no siempre tiene por qué ser todo y vivir la Navidad como si fuéramos niños pequeños yo mi cumpleaños es el 27 de diciembre y desde que soy muy pequeña me están fastidiando la Navidad porque siempre he oído mi abuela por un lado mi madre por el otro lado algunas tías que siempre falta alguien oye llega la Navidad todo el mundo saca el muerto yo entiendo que en la vida suceden muchas cosas trágicas pero no son todas no y además todas las cosas no son trágicas si la situación económica es mala enseñar en casa desde pequeño a los niños aquí también se pueden regalar abrazos y besos y cosas cariñosas podemos escribir una carta bonita con un montón de corazones o yo no sé pero se pueden regalar también cosas a los mayores que a los niños ya no digo que no porque los niños sueñan con la ilusión de llega Papá Noel llega los Reyes Magos y los niños oye sus regalitos no entienden de situación económica cuando tienen ciertas edades muy pequeñas luego ya hay que decirles que oye los Reyes Magos no tienen la tarjeta de crédito ilimitada que tienen que traer regalos acorde a la situación yo sé que hay situaciones malas hay gente que lo pasa muy mal pero también sé que el hambre agudiza el ingenio algo que no he visto en estos últimos años de crisis el ingenio se ha agudizado poco el ingenio se ha agudizado alguna gente sí otras no siempre hablamos no en general para todo el mundo el que se sienta aludido coge estas palabras las hace suyas y cambia el chic y el que no se sienta aludido pues simplemente está tomando un café o un té contigo y conmigo ahora mismo mientras está en su casa tranquilamente escuchándonos pero vuelvo a repetir el hambre agudiza el ingenio y yo he visto a gente que se ha acostumbrado más a llorar y a seguir pidiendo que en realidad a tomar el toro por los cuernos o el caballo por las riendas y seguir adelante si cuando mi lourdes era pequeña yo también he tenido situaciones económicas duras estás empezando con negocios todo para todo no te da y yo he tuneado muñecos que no valían un duro me refiero les he hecho vestidos nuevos les he peinado el pelo les he tintado el pelo les he hecho muchas cosas la muñeca ha parecido nueva una muñeca que a lo mejor alguien me la ha dado no tengo ningún tipo de reparo ni ningún tipo de vergüenza en decir que la vida da muchas vueltas y que tú no siempre tienes oportunidad de poder conseguir las cosas nuevas que tampoco es una frustración no tener muchas cosas o no tener las nuevas porque las que tienes son suficientes que vivimos en un estado de bienestar que no mucha gente lo tiene mira yo hoy por ejemplo se me olvidaron mis gafas que tú sabes que yo sin mis gafas no puedo vivir ya me extrañaba a mí ya me veía rara le faltó un complemento a mi Eva y qué raro que ni lo ha sacado del bolso ni está por encima de la mesa se le habrá olvidado y me dio coraje porque cuando tú te acostumbras a algo al poco tiempo le eches digo no he cogido las gafas pero luego he dicho bueno pues no pasa nada hoy sin gafas y es así como debemos de ir tomando la vida hoy tengo más bueno voy a guardar un poco y voy a seguir viviéndolo hoy tengo un poquito menos bueno pues voy a seguir viviendo igual pero hay algo que no nos pueden quitar jamás y que no debemos dejar que nadie nos quite ni las circunstancias ni los familiares ni lo que suceda que sea la alegría recordar por ejemplo que hay una figura a la cual yo le tengo un respeto admirable que es a Frida Kahlo nuestra mexicana pintora y artista que ella tenía una enfermedad degenerativa y terminó pintando con la boca en su cama la abandonó su amor la abandonaron muchos amigos mucha gente la incomprendía porque bueno pues ella estaba día tras día con su enfermedad degenerándose y ella pintaba con la boca terminó pintando con la boca y terminó dejando escritos y cosas en las que decían que el día que tú estás vivo es el que tiene valor y ese es el que tiene que tener valor la navidad debemos de vivirla como una emoción intensa las ciudades se llenan de luces se visten las mejores galas los comercios se venden mucho más porque es lógico que nosotros queremos y necesitamos muchas más cosas es un momento muy bonito y muy intenso si puedes comprar estupendo si no puedes comprar no pasa nada pero hay gente que no le preocupa eso lo que le preocupa es que falte un familiar o alguien cercano pero nosotros con eso no podemos hacer nada claro y cómo animamos a esa gente con eso no podemos hacer nada uno sabe que nace y no sabe cuándo la espicha y el día que sea el último día de tu vida pues ahí tú te vas a dormir y se acabó la gente que se queda sufre pero sufre por un sentimiento sufre por un porque hay gente que dice que no se puede permitir estar riendo y celebrando la navidad porque falte su marido o su esposa o su hermano o un familia bueno pues pobre de ellos la gente que tome este mensaje el mensaje de la muerte que es una cosa tan verdadera como el nacimiento lo tome como que los seres y los familiares que queden vivos se queden sufriendo porque esa persona se ha ido primero ustedes lo saben me conocen desde hace muchos años gracias a tu programa y sabes nosotros nos movemos por todos los sitios y yo creo en los espíritus a pie juntillas de hecho he tenido señales no señales de que me llamen por teléfono ni me escriban whatsapps pero señales investigo con ello pregunto tengo una investigación intensa acerca de mensajes que ellos nos puedan mandar usted imagínese que usted mañana se muere y ahora llegan las navidades y usted desde arriba mira hacia abajo y se encuentra una mesa de familiares con los cuales el año pasado estaban disfrutando como locos y este año ellos están sin encender luces sin comer cosas buenas diciéndole a los niños que se callen o diciendo a los niños niñas molestas porque no tienen humor imagínense si ellos les ven desde arriba como si fuera una película no quisieran no quisieran en absoluto al contrario se sentirán impotentes de ver que al no estar al no haber podido luchar con su enfermedad al haber tenido un accidente al hacerse mayores y todo han cortado la felicidad y la vida de los seres que aún quedan en la tierra pero yo no quisiera que si mañana me pasa algo tener que ver que mi hijo está apenadísimo y no disfruta de la vida pensando que no estoy yo quiero que siga adelante que me recuerde pero eso que tenga me tenga en el recuerdo y que me tenga presente pero no y qué tal si te tuvieran este recuerdo llega el día 24 y dice ay turrón del duro jolín con lo que le gustaba a mi madre roer turrón del duro voy a comprar voy a tener eso sí si usted por ejemplo el día 1 de junio come turrón del duro efectivamente el día 24 de diciembre le dará lo mismo chuperear que es un placer intenso para el sabor porque a mí me encanta el turrón duro rechupetearlo oye porque yo no lo muerdo yo lo rechupeteo es que ahora que me estoy acordando y el blando también no quiero seguir con este tema porque ya quedó claro yo quiero ahora antes de que terminemos porque me queda poco tiempo que hablemos de tu programa de radio el que tienes ese tan subiduto de tono los lunes por la noche no martes sí esta noche claro esta madrugada a las dos y media de la madrugada y el jueves y el jueves que sería el viernes de madrugada a las dos y media pues mira ayer mismo por ejemplo en el bazar hubo gente que Eva que te escucho que todo oye que es muy simpático que les recomiendo a mis amigas que todo vuelvo a repetir los que me conocen saben que saboreo esta mañana mismo cuando aparqué el coche y salí del coche había un olor amar a sal a todo yo inspiré ese aroma y dije gracias Dios mío por estar viva y en ese mismo momento llamé a mi madre que tiene 75 años para darle las gracias por darme la vida y por darme esta capacidad que tengo de deleitarme con las cosas pequeñas oye me costa que lo hace porque yo la conozco bien y esa capacidad es la que nos da nuestro sentido y nuestro cuerpo así que vamos a disfrutar de nuestro cuerpo al máximo y tú ayudas con tu programa de radio y yo ayudo con mi programa de radio porque se llama Eva el desnudo y ahí entre todos entre las opiniones de esa onda cero nacional entre las opiniones de ustedes los whatsapps que mandan lo que yo investigo lo que pregunto y lo que me intereso estamos aprendiendo a querer nuestro cuerpo el que tengamos no importa si me falta un trozo si tengo pelos si me sobran kilos si me sobran kilos si resulta que después de dar de mamar a mis hijos lo que sea si mi culito ya está llegando más a las rodillas más a la corva que a donde tendría que estar no importa en cada momento de nuestra vida todos los seres humanos están bellos el que por alguna razón tenga algún complejo ya sabe que hoy en día tenemos todo tipo de facilidades para arreglar aquello que nosotros queramos nos lo quitamos si podemos y si no podemos pues también ponernos mano a la obra hay unos kilitos de masa hay un paseo marítimo ahí gratuito a tope además ya saben que por donde se engorda se adelgafa y luego hay enfermedades y hay cositas pero vuelvo a repetir hoy en día tenemos solución absolutamente casi para todo menos para la natural lo natural que es nacer vivir el tiempo que te toque y morir y dejar tantas alegrías a tu familia y tantas cosas buenas que cuando tú ya no estés ellos vivan por ti quiere decirse que se tomen una cervecita y digan lo que le gustaba a mi papá la cerveza con pues hoy va por ti con la ensaladilla pues me voy a tomar una y hoy va por mi padre pues Eva hoy ya terminamos nuestro café y té y antes de navidad que cortemos para navidad tienes que venir a vernos de nuevo traeremos un pavo y un turrón del duro ay como me encanta el de rechuperreteo este lo traemos que comemos aquí le traeré un cacho a tu cámara y otro cacho a Luis eso hombre no va a ser solo para mi nos vemos Eva oye por cierto que Luis tendrá que comer mucho turrón chuperretearlo del bueno porque está full con sus con su atletismo llevando a Estepona por todos los sitios eso espero que las empresas y demás colaboren con él y le ayuden y todo porque ustedes no saben los eventos deportivos la cantidad de publicidad y la cantidad de gente que atraen donde pone aquí fulanito de tal Estepona toma para el municipio que lo merece pues nada venga pues 20 llamadas ahora ya para Luis para publicidad de su carrera bueno enlace carrera en el salta el salta y altura y bueno de todas maneras paso hay que coger impulso y paso coger a carrerilla guau guau carrerilla de la buena nosotros nos despedimos con Eva volvemos mañana como siempre con más cosas de nuevo en nuestro café y té hasta mañana hasta mañana y y Gracias por ver el video.